Se viene Llevantón, se viene Colón buscando el segundo mino para Llevantón La habilitación precisa para Llevantón Juega sobre la línea de los últimos defensores Bustamante lo habilita Sobre el sector izquierdo Pica las espaldas de López Hoy en el fútbol argentino parece que es más difícil ¿Para qué le quedó a Gracián? Y toca para Llevantón, se perfila Llevantón De Llevantón Que cuando se dedica a jugar Lo hace y muy bien Por encima de Lucchetti Que toca la pelota Pero no puede impedir que se le meta en el palo derecho Ahí está, por arriba Notable definición del uruguayo